¿Y con respecto a sus visiones, le ha vuelto a pasar? Desde la consulta anterior me ha pasado solo una vez, pero ahora de forma diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Las imágenes han cambiado. Son más claras, más nítidas. Ahora veo muchos más detalles. ¿Qué tipo de detalles? Detalles que solo yo entendería. Hola, ¿qué tal? Sí, bien. No, acabo de llegar a casa. Sí, pues el otro día estuve tratando a tu paciente y la verdad no lo considero nada peligroso.